Del libro del éxodo capítulo 18, Getró, sacerdote de Madian y suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Dios le había hecho en favor de Moisés y de Israel, su pueblo, y cómo le había sacado de Egipto. Getró, el suegro de Moisés, había acogido a Séfora, esposa de Moisés, después de que Moisés le había despedido, y con ella sus dos hijos, uno de ellos se llamaba Gerson, pues su padre dijo, he estado peregrino en tierra extraña, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre vino en mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Getró, pues, el suegro de Moisés, le trajo sus hijos y su esposa mientras acampaba en el desierto, junto al monte de Dios. Mandó decir a Moisés, yo, Getró, suegro tuyo, vengo a ti con tu esposa y tus dos hijos. Moisés salió al encuentro de su suegro, le hizo una profunda reverencia y lo besó. Se preguntaron el uno al otro acerca de su salud y entraron en la tienda. Moisés le contó a su suegro todo lo que Yahvé había hecho a Faraón y a los egipcios para bien de Israel, todas las dificultades que encontraron en el camino y cómo Yahvé los había librado. Getró se alegró mucho al oír todos los beneficios que Yahvé había hecho a Israel cuando lo sacó del poder de los egipcios y dijo, Bendito sea Yahvé que los ha liberado a ustedes de los egipcios y de Faraón cuando oprimían a su pueblo. Ahora reconozco que Yahvé es el más grande de los dioses. Getró, suegro de Moisés, ofreció un sacrificio y presentó a Dios ofrendas. Vinieron entonces Aarón y todos los jefes de Israel para compartir una comida con el suegro de Moisés en la presencia de Dios. Al día siguiente, Moisés se sentó para resolver los asuntos del pueblo y hubo gente en torno a él desde la mañana hasta la tarde. El suegro de Moisés vio el trabajo que su yerno se imponía por el pueblo y le dijo, ¿Cómo te sacrificas por el pueblo? ¿Por qué estás ahí tú solo y todo este pueblo queda de pie a tu lado desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó a su suegro, El pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene un pleito viene a mí. Yo juzgo entre unos y otros y les doy a conocer las decisiones de Dios y sus normas. Entonces su suegro le dijo, No está bien lo que haces. Acabarás por agotarte tú y este pueblo que está contigo, pues la carga es demasiado pesada para ti y no puedes llevarla tú solo. Ahora, escúchame, te voy a dar un consejo y Dios estará contigo. Tú serás para el pueblo el representante de Dios y le llevarás sus problemas. Les explicarás las normas y las instrucciones de Dios. Les darás a conocer el camino que deben seguir y las obras que tienen que realizar. Pero elige entre los hombres del pueblo algunos que sean valiosos y que teman a Dios. Los hombres íntegros y que no se dejen sobornar y los pondrás al frente del pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta o de diez. Ellos harán de jueces para tu pueblo en forma habitual. Te presentarán los asuntos más graves, pero decidirán ellos mismos en los asuntos de menos importancia. Así se aliviará tu carga, pues ellos la llevarán contigo. Si procedes como te digo, Dios te comunicará sus decisiones y tú podrás hacerle frente. Y toda esa gente llegará felizmente a su tierra. Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que le había dicho. Eligió hombres capaces de todo Israel y los puso al frente del pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez. Ellos atendían al pueblo en forma habitual para arreglar los problemas de menor importancia y llevaban a Moisés los asuntos más delicados. Luego Moisés despidió a su suegro y lo encaminó hacia su tierra. Amén. 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 Amén.